Carlos Alberto Zuluaga es concejal de Medellín por el Partido Conservador y dice que la coalición no solo está en firme, sino que cada vez es más sólida. Asegura que es un equipo serio para el servicio de la ciudad. Hemos encontrado puntos de acuerdo muy importantes, como es la defensa de lo público, es los temas que hemos tratado de ciudad, es la experiencia de Fabio, el conocimiento de obra Marlene, la trayectoria de Aníbal, la experiencia nuestra. Jesús Aníbal Echeverry dice que la coalición de concejales entre los partidos Conservador, Liberal y de la U suma una experiencia de 60 años de servicio a los medellinenses. Cada uno tiene la tarea de convencer a su colectividad para que apoye la propuesta. Y que esos 60 años sumados entre los cuatro es precisamente las historias que debemos contar quien quede alcalde de la ciudad de Medellín, porque los vamos a acompañar, el que quede candidato y sea nuestro alcalde, lo vamos a acompañar los cuatro años diciéndole aquí estamos para ayudar, para conectarnos, para sembrar responsabilidad. La presidenta del Consejo de Medellín, Aura Marlene Arcila, quiere ser la primera alcaldesa de la ciudad por elección popular. Sin embargo, dice que esa alianza es estratégica para demostrar las capacidades que tienen los cuatro concejales para gobernar a Medellín. Y no solo capacidades desde el punto de vista de la experiencia, sino del conocimiento y también de haber tenido la oportunidad de haber vivido cuatro planes de desarrollo con diferentes alcaldes, con diferentes administraciones, o sea que tenemos desde ese punto de vista una mirada muy estratégica de la ciudad. Fao Inberto Rivera dice que podría hacer a través de consultas, encuestas o foros la escogencia del candidato único a la alcaldía de Medellín por la coalición de concejales. Espera ser el candidato único y tener el acompañamiento de los jóvenes de la ciudad. Lo más importante es que tenemos la gana, tenemos la transparencia, hoy que se juega el debate de la corrupción, no tenemos rabo de paja y conocemos a la ciudad, pero sobre todo, como dijo Carlos, conocemos cómo resolver muchos problemas de ciudad. Invitamos a los demás partidos y a los sin partidos a que apoyen esta alianza. Los cuatro concejales dicen conocer los problemas que tiene la ciudad y las posibles soluciones.